Este testimonio va a ir para los testigos de la fe que han dado su vida y han derramado su sangre, que quizás son los más cualificados. Yo voy a leer un texto que pertenece a Monseñor Raúl Marcelo Escozina, que es como para grabarlo, escribirlo y guardarlo en el corazón. Espero no emocionarme demasiado y contener también las lágrimas al escuchar con ustedes esto que él escribió. La sangre de misioneros en el polvo formoseño. Este texto, si bien está escrito, dirigido a Luisa Inés en Villafáñez, yo quiero hacer presente aquí a la hermana Teresa Banzer, de Bolivia, franciscana misionera de María. Luisa Isabel, Luisa Inés, que falleció un 13 de enero de 1974 en Villafáñez. Ahí de donde es camina. A la hermana Inés de Jesús González, misionera de la Doctrina Cristiana, fallecida en diciembre de 1976. A la hermana Ana Laura Novo, que desde Formosa partiendo en San Justo en el 2003, esta hermana de San José de Pinerolo, también derramaba su sangre. Al laico Oscar Ortiz, natural de Palosanto, que también falleció en la ruta entre Gran Guardia y Piranés, a los pocos días de su accidente. A la joven misionera francesa Dominique Spencer. Y al padre José Quintua Camcaro, misionero de la Consolata, que murió entre Pozo del Tigre y las Lomitas. Ahora les ruego, aunque sea un poquito largo, pero escuchen con emoción estas palabras, este escrito que hizo Monseñor Escocina en marzo de 1974. A dos meses del fallecimiento de Luisa Inés, aquí contará cómo sucedió. Estemos a tener. Villafañe, sobre la ruta provincial número una que une al Colorado y a Formosa, a 130 kilómetros. Villafañe tiene afanes de progreso, ubicado en medio de prósperas colonias agrícolas. Su vida rutinaria, aplastante y agobiadora en el verano, se siente gratamente alterada año tras año, cuando en el mes de enero acampa en él un grupo de muchachos y chicas que llegan desde Buenos Aires. Es el grupo simpático, dinámico y alegre de los misioneros. Vienen para compartir durante un mes el calor, el polvo, los mosquitos, con los más pobres del pueblo. A quienes visitan, atienden sus enfermos, ayudan en sus labores y a todos enseñan la palabra de Dios. Villafañe ya los conoce, los siente suyo, les profesa hondo cariño. Ellos son los misioneros. Los ve andar por sus calles y por sus campos, bajo el fuerte sol, sudorosos pero sorrientes. Al llegar la noche, los vecinos se reúnen con los misioneros en la escuela. Hablan, oyen la palabra de Dios y después cantan, cantan mucho al son de la guitarra. La vida en Villafañe se siente más linda porque corazones jóvenes, nobles y generosos, contagian la felicidad que desborda de sus vidas. Este año, 1974, el grupo misionero llegó a Villafañe. Su presencia fue otra vez la alegría de la población. Sacudió ésta el sopor en que la insumía el verano y despertó de la rutina de su vida pueblerina. Los misioneros comenzaron a trazar sus planes de acción. Pero el domingo 13 de enero un acontecimiento terrible vino a cortar de golpe y en forma atroz aquel feliz comienzo. Una de las jóvenes misioneras había ido esa tarde a visitar a una mujer postrada en cama. Tenía una hermosa noticia que transmitirle. Su corazón generoso no podía esperar al día siguiente. Gozaba pasando en el consuelo de comunicar la buena noticia a esa pobre enferma. Cumplida la misión, regresaba su grupo. La tarde caía silenciosa en el horizonte donde el sol ya se había ocultado. En su bicicleta marchaba ella feliz, seguramente cantando, abstraída en sus pensamientos, cuando un camión que se desplazaba velozmente por la ruta la tomó en pleno. La levantó en el aire y la arrojó lejos, rodando su cuerpo en tierra. Mientras de sus heridas brotaba abundantemente sangre que se mezcló con el polvo del camino. Luisa Inés, 20 años, tercer año de universidad, murió esa noche mientras la llevaba a Formosa. al día siguiente fui al hospital temprano y encontré al padre Rafael Morán Díaz, a Marcelo y a otra joven. Nos miramos, apretamos los labios y contuvimos las lágrimas. Y un abrazo fuerte, nada más. Era el gesto de tres soldados que dicen a su jefe hemos tenido una baja o una conquista. Allí, junto a nosotros, estaba el ataúd con el cuerpo sin vida de Luisa Inés. El lunes 14 fue un día más en el bochornoso enero de Formosa. En el bochorno del enero formoseño, el lunes 14, sintió aumentada su tristeza, los labios callados, el silencio pesado, las horas de espera que se tornaban eternas. Esa tarde, en el aeropuerto, el padre Rafael, a quien acompañaba el padre Abelino, esperaba la hora de embarcarse. El padre Abelino observaba a los pasajeros preocupados de sus cosas, de sus bultos, de sus vanidades. Y miraba el padre Rafael, cuyo único equipaje era el cadáver de Luisa, que él debía entregar en Buenos Aires a los padres de la joven. El aparato, atronando con el ruido de sus motores, levantó vuelo y se perdió en las alturas, llevando la tristeza y la incertidumbre de las horas próximas que cualquiera hubiera pronosticado trágicas. Días después, quizás el mismo avión trajo las cartas en las que se leyó el temple de una familia cristiana que recibe la cruz como señal de esperanza. La madre de Luisa Inés era quien escribía y en una de las cartas rogaba por el camionero causante de la desgracia perdón, comprensión, que no lo despreciara ni lo abandonara. Subrayando el pedido con esta frase, todos los males del mundo se acabarían si cada uno de nosotros pusiera un poco más de amor. En otra de sus cartas descubrimos algo de quién era Luisa Inés. No concebía el amor egoísta, sino el darse a los demás. Y hacer partícipe a los otros de su felicidad. Su corazón inmenso con ansias de infinito no encontraba aún en esta tierra el amor humano concretado en un novio. Esa mañana del 13 de enero en Buenos Aires en la misa de nueve la madre rezaba así. repetía una oración que hacía mucho asomaba sus labios rogando que Luisa Inés encontrara su amor. Ella que lo escribía en una de esas cartas agregó y en la tarde del mismo día el amor la vino a buscar. ahora ya tiene su amor generoso e infinito y no me atrevo a pensar siquiera cómo será su felicidad. Será tanta que si puede la repartirá para todos los formoseños, sus amigos y nosotros. así pensaba ella y lo expresaba en sus cartas en sus tarjetas de Navidad sus palabras eran unión paz amor felicidad justicia. La sangre de Luisa Inés quedó en el polvo formoseño murió en el camino como quien tiene anhelos de seguir siempre más allá. en los planes divinos es sangre que no se derrama inútilmente es sangre fecunda es sangre que unida a la de Cristo redime. El sacrificio de Luisa Inés hará nacer nuevas vocaciones misioneras alcanzará la paz la felicidad para muchas almas. Este es el texto de cocina de Luisa Inés pero vuelvo a repetir los nombres de estos otros hermanos hermana Teresa Banzer Luisa Inés Inés de Jesús Ana Laura Oscar Ortiz Dominique Spencer y Padre José y Padre José Quinchua Cancari para ellos un fuerte aplauso muchas gracias Padre Obispo José gracias al Padre Obispo Marcelo Escocina por Victoria Gloria ¡Gracias! ¡Gracias!